Hola, bienvenidos a este nuevo programa de la serie Cáncer de Mamas. Soy Mercy Flores y estoy compartiendo el proceso, esta parte de la historia de mi vida que tiene que ver con el diagnóstico de cáncer de mama. En este programa les hablaré de la última cita que tuve con el oncólogo, de la decisión que se tomó acerca del tratamiento y también les estaré hablando de los síntomas que tuve luego de la primera quimioterapia. Estoy segura que les va a servir muchísimo, no solamente a quienes estén pasando por un proceso o un diagnóstico como este, sino también a cualquier persona maravillosa que está haciéndole seguimiento a esta serie de programas y que conoce, tiene algún amigo o familiar que esté en un proceso o diagnóstico similar. Espero que disfruten porque lo que les he preparado tiene que ver directamente con lo que he vivido, con el proceso y cómo me ha beneficiado hacer algunas cosas. Les comenté que al recibir ya el resultado de la biopsia fue positivo porque el resultado fue cáncer tipo 2 y de hecho en la investigación que hice de los tratamientos que se acostumbran para este tipo de cáncer, la información en algunas páginas médicas que estuve revisando menciona que se podía hacer inclusive tratamiento a nivel de hormonas sin hacer quimioterapia. En otros casos se hace quimioterapia tomada junto con hormonas. Un periodo de hormonas, un periodo de quimioterapia, que es como una especie de quimioterapia de mantenimiento que también reciben algunas personas en otros tipos de diagnóstico. O que también hacen luego de haber recibido quimioterapia intravenosa como es el caso, o es mi caso. No me emocioné mucho, dije hay que esperar que el oncólogo vea los resultados y me diga. Les digo que no acostumbro mucho a hacer investigación acerca de tratamientos ni de diagnósticos porque prefiero ser específica al ir a páginas a buscar información porque a veces uno tiende a colocarse nervioso. Y si uno no entiende los términos también con los que le transmiten a uno la información, creo que va a ser mejor que uno hable directamente con el profesional. O estoy segura de que es así, en vez de estar investigando y llenándose a veces la cabecita de ideas. Lo menciono porque le ha ocurrido a algunos consultantes que vienen aquí a Vimes por terapia y también a mí en el pasado me ocurrió. Pero con esto fui muy específica, el tipo de tratamiento para cáncer tipo 2 no me puse nerviosa pero tampoco me ilusioné de que me iban a mandar tratamiento hormonal o de quimioterapia tomada porque quería esperar que el médico me dijera. Y además pensé que por el tamaño del quiste, era de 10.5 por 6 y punto 8, punto tanto, también pensé, no creo que sea con hormonas que vayan a bajarle el tamaño a este quiste para hacer luego la operación. Precisamente ese fue el tema que traté con el oncólogo allí mismo en el hospital donde estoy recibiendo ahora el tratamiento y fue precisamente lo que me dijo. Entre otras cosas le dije que había investigado y que me habían dicho que podía hacer tratamiento con hormonas y la doctora me explicó que en este caso no por el tamaño, que era muy importante que redujera de tamaño para luego poder operar. No me cayó tampoco de sorpresa, sin embargo, claro, en mi mente tenía como una leve esperanza de no recibir quimioterapia. De hecho, desde muy joven, yo decía, si tengo que hacerme alguna vez quimioterapia, no pienso hacerla. Prefiero quizás hacer otro tipo de tratamiento o mantenerme viva durante el tiempo que sea necesario, pero con otros tratamientos y no con este. Sin embargo, después de hacer análisis de muchos asuntos y de ver las opciones que tenía, el mostrar respeto a la vida es lo más propio. La vida no es nuestra. La vida es un don, un regalo divino. Y para mostrar en este caso respeto por el don divino de la vida, buscamos otras opciones, mi esposo y yo, siendo la que estaba de número uno la quimioterapia. ¿Por qué razón? Primero, por los resultados que se obtienen en esta zona. El porcentaje es muy alto. Los resultados positivos, las personas que salen muy bien después de la quimioterapia, son muchas. Es un porcentaje altísimo. No solamente de cáncer de mamas, de cáncer. Estamos en una zona privilegiada en cuanto al tratamiento de cáncer. Tengo aquí muchos conocidos que recibieron tratamientos para diferentes tipos de cáncer y todos con resultados óptimos. Además, el tratamiento no ha sido traumático en el aspecto del trato en el hospital. Es muy bueno el trato aquí de los profesionales de la salud. Cuando digo, bueno, no quiero desmeritar otros países donde he vivido. Sencillamente es que antes de recibir a veces quimioterapia u otro tipo de tratamientos, la persona pasa por un proceso traumático en el aspecto económico. Aquí la atención en cuanto a estos tratamientos que he recibido ha sido totalmente gratis. Y el profesionalismo, les puedo decir una comodidad total para hablar con todos los médicos que me han visto. Inclusive el personal que me atiende durante el tratamiento. Todas estas cosas, después de investigar, de ver estadísticas, de ver cómo era el proceso que se llevaba a cabo aquí, mi esposo y yo, bajo oración y bajo conocimiento pleno de todos estos detalles, decidimos que entonces iba a comenzar con el tratamiento de quimio, tal como nos lo recomendó la doctora oncologista o la oncóloga. Esta última doctora oncóloga también revisó todos los exámenes que traía y revisó el examen de histoquímica, que era el que decía el tipo de tratamiento que se debería practicar. Bueno, el examen no decía eso, el examen daba el resultado para que la doctora ahora hiciera la recomendación más apropiada para este tipo de cáncer. Y ella también me dijo que estaban excelentes los valores de todos los exámenes, que estaban muy bien. Me explicó que podía seguir haciendo ejercicios, caminatas, caminatas en la playa, bailoterapia aquí en la casa, sin embargo, que por los momentos no podía hacer ejercicios de pesas, pilates o algo parecido. Me dijo que continuara en la misma rutina de alimentación que traía y halló que todos los exámenes estaban muy buenos para dar inicio a la quimioterapia. Aquí, pues, quería nuevamente hacerles una reflexión en cuanto a lo que vengo haciendo desde hace años con la salud emocional. Encuentro que una de las razones principales para que la salud física haya arrojado tan buenos resultados en todos los exámenes ha sido porque he ido sanando la parte emocional. Esto ha sido paulatino y progresivo. Muchas cosas que atender a nivel emocional y notaba los cambios inmediatamente cuando era puntual y atendía con terapia ciertos aspectos de mi vida. Eso ha sido un proceso que no es de la noche a la mañana, ha sido un mantenimiento a nivel emocional y, como les dije en programas anteriores, estuve muy sorprendida cuando se me dio el diagnóstico de cáncer de mama porque vino esta disyuntiva de donde sale un diagnóstico de este tipo cuando a nivel emocional estoy tratando de llevar a cabo todo lo que debo hacer para atender la parte emocional. Porque la parte espiritual y la parte física somos seres integrales, todo se complementa pero la parte espiritual es algo que fue atendido primero por mi madre desde pequeña luego me encargué yo misma de atenderlo y lo sigo haciendo hasta el día de hoy al lado de mi esposo. La parte física ha tenido sus altos y sus bajos porque en la juventud, en la adolescencia pues como es normal uno se siente que se come la vida y en mi caso yo fui una persona siempre muy baja de peso por lo tanto lo que me decían los pediatras y los médicos que me vieron durante mi juventud era que comiera todo lo que pudiera y fui una niña y joven que siempre fue atendida por la parte nutricional sin embargo podía darme el lujo de comer de todo cuando quisiera y esto no causó efectos a nivel digestivo hasta el día de hoy. Luego al cumplir los 30 años comencé a hacerme más consciente de todo lo que tiene que ver con la nutrición y entre más pasa el tiempo pues uno va aprendiendo más cosas en lo que tiene que ver con cuidar la nutrición, la alimentación y como ya les dije también en programas anteriores manteniendo el equilibrio mi esposo y yo hemos podido mantener muy buena salud a nivel de nutrición. Sí agradezco muchísimo el hecho de que tenga tantas herramientas para seguir mejorando en mi aspecto emocional, en mi salud emocional y con este proceso descubrí muchas otras cosas que no voy a decir que no las había atendido puedo decir mejor es que pensé que las había atendido muy bien y había pasado por alto algunas cosas que no voy a decir que eran detalles que eran cosas que requería atenderlas y ahora con la ayuda de dos terapeutas que están haciendo mi acompañamiento en esta etapa de mi vida y junto con la terapia de cinco pasos que es la terapia que enseñamos aquí para ayudar a las personas a tener su salud en óptimas condiciones su salud emocional entonces han sido los aliados en este momento para mí la técnica de cinco pasos y el acompañamiento de dos terapeutas que en este momento pues me están guiando en este proceso quería hacerles esa reflexión porque cada visita al médico para mí no fue algo que me impactara o que me produjera más preocupación no, todo lo contrario cada vez que iba al médico o que voy porque seguimos en el proceso y me dicen estás bien sigue haciendo lo que estás haciendo pues eso ha sido para mí algo maravilloso y muy tranquilizador porque sé que la técnica de cinco pasos me ha traído hasta aquí con una salud optimizada para poder llevar a cabo este proceso que estoy haciendo en este momento entonces cuál fue el procedimiento recomendado por la oncólogo en este momento ella recomienda que vamos a ir haciendo de a dos quimioterapias y según los resultados del tamaño del quiste entonces se verá si es necesario más quimios una tercera, una cuarta y para eso, para saber los resultados ellos autorizan exámenes en este caso son exámenes específicos para saber el tamaño del quiste eso por una parte me dio entonces la fecha de las dos primeras quimioterapias que como se dan cuenta en la primera quimioterapia ya tuve el efecto que ya me había preparado era el de la caída de cabello se dan cuenta que mis cejitas y mis pestañas siguen intactas y ya vamos a hablar un poquito acerca de los efectos que produjo esta primera quimioterapia pero me dieron la fecha también me dieron una cita con el psicólogo para que lo viera antes de esta primera quimio les comento amores que el día que visité al oncólogo al oncólogo ese día falleció mi padre fue un impacto fortísimo porque el fin de semana día sábado mi papito fue hospitalizado por una deficiencia respiratoria él venía muy bien los exámenes estaban dando resultados normales sin embargo mi hermano toma la decisión de por segunda vez llevarlo al médico para saber por qué está respirando con dificultad y también está muy delgado estaba en ese momento muy muy delgado con bastante dificultad para comer los exámenes salían normales y el médico habló con mi hermano que era la vejez la edad pero no halló mayor cosa para mandarle porque notaban que todos los valores de sangre y otros valores otros exámenes salieron normales sábado domingo lunes y amaneciendo el día martes mi padre fallece y yo tenía la cita médica a mediodía ese día martes entonces fue un impacto muy fuerte lo de la muerte de papá porque no puedo decir que fue inesperada nosotros con los conocimientos que tenemos mi hermano que llevó la batuta en el cuidado de los últimos 15 días de mi padre lo cuidó más tiempo un mes llegó aquí a Brasil y lo atendió él junto con mi cuñada pero ellos dos estaban al tanto del estado de salud que tenía mi padre y que los médicos no sabían qué enviarle porque hallaban que estaba bien y hablaban que era la vejez por lo tanto ya nos habían alertado a Alejandro y a mí o nos habían avisado no alertado vamos a usar la palabra nos habían dicho que papá le quedaba poco tiempo estaba debilitándose cada día más y aún así a los cuatro nos tomó por sorpresa y a toda la familia a distancia también ese día tenía la cita con el psicólogo la doctora me dice puedes pasar por el psicólogo él te va a llevar donde vas a recibir dentro de ocho días la primera quimioterapia y no podía hacerlo porque estábamos en una disyuntiva y ese mismo día iba a hacer el entierro entonces salimos corriendo de allí del hospital no pude ver al psicólogo y el psicólogo no me pudo ver a mí sin embargo a los ocho días una hora antes de entrar a la quimio tuve la cita con el psicólogo ya todo estaba listo y preparado para la primera quimio eso fue hace 20 días exactamente desde hoy 10 de julio hace 20 días fue tanto la muerte de mi padre como la primera quimioterapia hace 28 días fallece mi padre y hace 20 días me colocan la primera quimio pero en este programa quiero hablarles un poquito acerca de cómo fue la experiencia de la quimioterapia y los efectos secundarios o los efectos causados por ella si les quería comentar que la experiencia con la primera quimioterapia también fue bueno totalmente una novedad nunca había estado ni siquiera en una sala donde aplican quimioterapia jamás había tenido muchas amigas o tengo amigas que pasaron por ese proceso en el pasado y también en la actualidad he conocido muchas personas que al saber el diagnóstico hablaron conmigo acerca de cómo fue su experiencia aquí en Sao Pablo en Santos eso también nos ayudó muchísimo a la hora de tomar la decisión de recibirle la quimioterapia cambió un poco mi punto de vista acerca de lo que es este tratamiento les aseguro que cuando uno sale del entorno en el que crece ahora aprende y ve cosas nuevas y puede lograr ver las cosas de una manera totalmente diferente a como las veía fue el caso con el tratamiento de la quimioterapia muy sorprendida aquí con los resultados después de este tipo de tratamientos en diferentes tipos de cáncer he tenido ahora la oportunidad de hablar con personas que han pasado o han vivido este proceso y los resultados sus vivencias les digo que desde su historia durante toda esta serie de programas en el en vivo que hablamos y les mostré como fue la experiencia del corte de cabello les mencionaba que he hablado con muchísimas personas recientemente pero todas desde su historia una cosa es escuchar cuando te cuentan como es la quimio lo que vives lo que sientes y otra muy diferente como la vives porque cada cada ser humano es totalmente diferente a otro y seguro que cada caso es totalmente diferente a otro inclusive los resultados y los síntomas que vienen después de la quimio cuando llegué a la quimio bueno lo primero que hice fue entrar con el psicólogo un doctor muy simpático agradable pero a decirles verdad él tenía muchas preguntas que hacerle a los testigos de Jehová tenía muchas curiosidades en cuanto a los tratamientos que recibimos como los recibimos inclusive hablamos de temas que él me dijo que quería hablar y preguntar desde hace mucho tiempo y tengo la oportunidad mañana día 11 de julio este programa es probable que salga el 12 o el 13 le voy a llevar un material completo bien preparadito para que él esté al tanto y tenga las respuestas de esas preguntas que me hizo fueron dos cosas que hizo que no pudiera yo responderle con mucho detalle primero el portuñol todavía estoy hablando portuñol amores hablo más ñol que portu y entonces uno desea ser específico le voy a llevar todas las herramientas que tenemos de estos temas que él preguntó en portugués en su lengua materna para que la entienda y para que la entienda mejor y lo segundo era el tiempo yo entraba a las 10 a la quimioterapia y eran las 9 y 45 y estaba hablando con él la conversación se tornó súper agradable así que de psicología creo que él no vio que era muy muy apremiante tratar algún tema conmigo la primera vez que me veía como un psicólogo pero fue muy agradable eso me relajó bastante no dio tiempo de que él me mostrara la sala donde iba a recibir la quimio salí de allí directo estaba esperando ya la doctora para entrar a la sala ahí mañana voy a contar cuántas sillas hay y en la próxima grabación les comentaré mañana sí vamos a grabar un poquito más de cómo es el lugar si no lo permiten no pregunté la vez pasada por aquello de que yo iba un poquito tensa ya cuando se acercó el momento de llegar a la quimioterapia me sentí un poco tensa y cuando llegamos la doctora súper linda agradable me sorprendí de verdad el lugar muy muy bueno mi familia decía en las fotos que le enviamos eso parece más un spa que un hospital oncológico y la experiencia fue bien no puedo decir que perdí el control de los nervios o algo así lo que pasó es que en el momento que nos están dando las instrucciones la doctora le dice a Alejandro usted puede entrar cada cierto tiempo está pendiente de su esposa eso es por ser la primera vez ya la próxima vez va a entrar menos va a tener menos contacto con ella y cuando entré sí me sorprendí de ver algunas personas verdad que estaban allí recibiendo la quimioterapia no porque se viera un ambiente desagradable ver sus rostros la variedad de rostros de edades sí me produjo un poco de impacto el personal todo te espera con una sonrisa todo muy tranquilo yo llegué con mi mochila mi esposo llegó con la mochila que llevábamos con todo preparado ya nos habían dicho debes traer cobija porque hay frío los aires acondicionados son bastante fríos y bueno yo iba muy cómoda y bien preparada había desayunado muy bien pensando en que si eran cinco horas y yo no estaba segura si iba a comer allí por esto del uso del baño yo quería preguntar también ese detalle cómo cómo era la cuestión de quitarme el tratamiento si yo tenía necesidad de ir al baño todo eso lo pregunté fue en ese mismo momento y bueno fue todo muy normal les comento que cuando ya traen para colocarme la aguja para la intravenosa y empiezan a traer todo el equipo allí empecé a estar un poco nerviosa me conectó con algunas experiencias del pasado médicas ¿verdad? pero no no porque en el pasado fueran traumáticas sino que yo siempre fui una niña y una joven muy nerviosa de hecho me desmayaba cuando me sacaban la sangre así que quizás me conectó con eso y le dije a la doctora y a la enfermera tan lindas amables les dije me puse un poco nerviosa en este momento las toqué para que vieran que estaba helada y les dije que iba a llorar me dijeron llora tranquila llora eso es normal es tu primera vez esto es desconocido para ti y si llore llore tranquila salió la niña Mercy a llorar un poco nerviosa y como esto de la conexión con mi esposo en ese momento que estoy llorando él estaba allá afuera él abre la puerta y me ve llorando bueno entró preocupado pero tanto la doctora la enfermera y yo le explicamos no es nada sencillamente me dieron nervios y yo les dije a ellas no pero pueden ir colocando el tratamiento y así fue colocaron el tratamiento mientras yo lloraba un ratito allí me desahogué y de esos nerviositos que se presentaron yo sabía que no iba a valer la pena retener ese llanto hay que dejar que salga que fluyan las emociones y aquí hacen eso muy fácil no hay alguien que te diga pero qué le pasa pero eso es normal pero no se ponga así esos son nervios tranquilícese no todo lo contrario allí en la misma sala hay una coach que anima hay una nutricionista hay aproximadamente siete enfermeros hay tres doctores entonces uno está bien atendido hay una camarera que es la que te trae el lunch o el almuerzo cuando se requiere entonces está uno muy bien atendido durante todo el proceso y también quería comentarles que durante el proceso estuve tranquila después que lloré estuve tranquila siento que lo nuevo por supuesto causando cierta tensión a veces fue una tensión fuerte tengo que reconocerlo y contárselo si ustedes van a pasar en algún momento por un tratamiento que no conocen si es bueno uno preguntar pero aunque yo pregunté y sentí que estaba en conocimiento de lo que iba a ocurrir les digo y se los acabo de mencionar en este mismo video todos son vivencias que se reciben desde una perspectiva diferente según la historia y la infancia que uno haya tenido les digo esto por lo siguiente cuando me colocan al primer momento la bolsita un líquido y empiezan a pasarlo yo pensaba que esa ya era la quimioterapia y por supuesto te hacen una serie de preguntas te llenan una historia aparte de lo que ya tienen ellos allí en el sistema y me preguntaron entre otras cosas si era alérgica a algo después de contestar todas estas preguntas traen el tratamiento y empiezan a pasar la doctora me dijo si siente algo fuera de lo común por favor llama a alguna de las enfermeras o me llama a mí ok está bien yo no sentí absolutamente nada durante la primera media hora de hecho pude ponerme al tanto con algunas al día con algunas lecturas y me relajé un rato hice mucha respiración diafragmática muchísima desde que entré a esa sala empecé a hacer respiración diafragmática coloqué una música relajante y vi algunos programas también de temas espirituales eso me ayudó muchísimo cuando ya tenía una hora y media y me preguntaban a cada momento sientes tu olor en el brazo te duelen las piernas te sientes mareada no no siento nada pero cuando ya tenía una hora empecé a sentirme mareada no me asustó sentirme mareada sentí que daba como vueltas un poco las paredes a mi alrededor llamé a la doctora y le dije como me estaba sintiendo me dijo que me quedara tranquila que era normal le bajaron un poquito al goteo ella me dijo vamos a bajar para que el goteo termine ahora más despacio más lento ah ok porque puede ser por eso me dijo ella yo vi que ya se estaba terminando la primera bolsa de solución de líquido lo que me estaban colocando cuando llega la enfermera y me dice ahora si vamos a comenzar con la quimioterapia les digo eso me colocó muy muy nerviosa yo dije si esto me dio un mareo que me irá hacer la quimio por eso les digo que a veces uno en el desconocimiento o por no saber por no tener la experiencia wow les digo que los nervios me descontrolaron un poco porque de una vez pensé wow pero si me están preguntando si estoy mareada si me duele algo si me duele la cabeza y ni siquiera hemos comenzado con el tratamiento y ya tengo hora y media sentada aquí allí estuve un poco nerviosa me sentí nerviosa hubo como un impacto tuve que concentrarme mucho en hacer respiración en meditar en todo momento orando orando pidiendo paz pidiendo tranquilidad la oración un gran aliado la comunicación con Dios clave en ese momento y sentía automáticamente paz y tranquilidad sin embargo los nervios hay que vivirlos hay que sentirlos hay que gestionarlos y creo que en ese aspecto a nivel emocional lo que hice fue bloquear un poco porque fue como un acumulado durante 5 5 horas de nervios por lo desconocido aunque traté de llevar a cabo todos estos procesos que hemos aprendido aparte de la oración que es esencial pero siento que fue un acumulado y luego les comentaré por qué total que cada vez que me preguntaban si me ardía el brazo si me dolía si me dolían las piernas o la cabeza esas preguntas sentía un rechazo por esas preguntas porque era como estar esperando algo que iba a llegar en cualquier momento algún síntoma que si tenía náuseas me tranquilizaba porque estaba tomando agua de coco en el test de kinesiología me salió que me iba muy bien hidratarme con agua de coco entonces me levanté durante las 5 horas tres veces a orinar y no fue traumático el hecho de que me quitaran la manguerita allí dejan el escape creo que se llama la mariposita con la aguja está bien bien aplicada allí me quitaban la manguerita le colocaban un tapón y podía ir al baño tranquilamente regresar eso no tomaba más de 5 minutos pero no quise comer no, no no quise comer no me provocaba de hecho mi esposo entró con un almuerzo que nos llevaron unos amigos y todo lo que había allí se veía delicioso y yo lo podía comer según el test de kinesiología sin embargo no me apeteció mi esposo también me había preparado una deliciosa crema para tomar y no no me provocó comer los nervios que tenía hacía que no me provocara mucho comer amores cada vez que cambiaban la bolsita y colocaban algo nuevo me ponía un poco pensativa y nerviosa no me dio absolutamente nada les comento que fue el antialérgico lo que me dio ese pequeño mareo dormí durante el tratamiento pude escuchar información que quería escuchar estuve tranquila pero no 100% relajada los ratitos que dormía me despertaba un poco acelerada como asimilando en que estaba el tratamiento que estaba recibiendo y lo que estaba entrando a mi cuerpo pensé mucho en eso luego de la quimio 5 horas con 15 minutos que duró me dicen estás ya lista está todo completo pero vamos a pasarte durante 15 minutos un líquido hay que lavar las venas esa expresión lavar las venas no sé si aquí en portugués es igual es que tiene que limpiarse las venas lavar porque el líquido que te pasamos es muy fuerte y no puede y no puede quedar residuos de hecho allí en las venas por eso se pasa este líquido esta solución también fue para mí un poco repugnante esa explicación y ya me quería ir ya tenía mucha hambre y no podía irme hasta que no pasara ese último líquido allí lloré también un poquito lloré ya quería salir corriendo fueron 5 horas con 15 minutos lo vi bastante largo por el aspecto emocional sin embargo estuve muy tranquila porque cuando terminé ni siquiera un mareo me paré normal me tranquilizaba mucho el hecho de que cuando me levantaba al baño o cuando terminó la terapia la doctora ni las enfermeras me dijeron camina con cuidado ve con cuidado nada normal eso me dio tranquilidad en mi caso cuando no hay como mucho misterio mucha pregunta estoy como más tranquila porque no estoy esperando que algo vaya a ocurrir es algo que desde niña me ha pasado entré al carro de los amigos que nos estaban esperando me comí el almuerzo con todo el gusto súper bien y cuando llegué donde Lewis y Liz B que me estaban esperando si necesitaba alguna terapia de acupuntura Liz B me hizo de una vez el test de kinesiología para ver qué requería y también revisó los medicamentos que me habían enviado para cualquier síntoma que se presentara pero nada me iba en ese momento tenía era el hambre de todo el día eso fue muy buen síntoma hasta estábamos echando broma que más necesitaba terapia de acupuntura para recuperarse era mi esposito que estaba cansado y muy preocupado por esta parte del proceso del tratamiento pero nos quedamos un rato ahí con ellos tres, cuatro horas nos quedamos con los muchachos allí en su casa y no hubo necesidad de que pasáramos la noche allí en el consultorio sino que nos vinimos a casita muy tranquilos pero lo que les voy a contar a continuación es algo que sí no quiero pasar por alto porque creo que les va a ser de muchísima utilidad a ustedes entender que viene después de un tratamiento de quimioterapia y es en esta parte donde les quiero hablar un poco de lo que ya estaba conversando con ustedes del cuidado emocional como nos ayuda tanto en procesos tratamientos diagnósticos como este porque les digo que yo el día viernes luego de la quimioterapia en la mañana me sentí un poco débil sentí que era un cansancio a nivel emocional más que todo y se estaba reflejando en mi cuerpo ya el día viernes a mediodía perdí el sabor de los alimentos me habían advertido que era probable que me llenara de aftas por el calor que produce la quimioterapia a nivel digestivo de estómago de intestinos y si sentía el aire caliente la orina caliente y algunas partes o zonas del cuerpo cambiaban de temperatura repentinamente la noche la pasé súper bien yo no sentí nada de esto durante la noche sino al amanecer el día viernes ya empecé a sentir esos cambios de temperatura una debilidad en el ánimo a nivel emocional que se reflejó en la parte física ya comencé a caminar más despacio lento y lo que les decía cada persona toma o recibe este tipo de tratamiento y los resultados o síntomas luego de una quimioterapia son diferentes porque algunos dicen aquí nosotros no recibimos la terapia y nos vamos a trabajar y pasamos el día trabajando el resto de la tarde y al otro día estamos trabajando tranquilos no tomamos días de reposo yo pensé que eso iba a ocurrir conmigo porque soy una mujer muy activa y que no siento debilidad así por cualquier enfermedad los reposos tengo que prestarles mucha atención porque prácticamente siempre tengo muy buen ánimo para realizar las cosas llevaba la hemoglobina en 14.5 llevaba los valores todos muy bien sin embargo sentí que este bajonazo de ánimo a nivel emocional llegó para advertirme que había aguantado emociones o había vivido emociones fuertes el día de la quimioterapia traíamos también lo de papito que había ocurrido ocho días antes les comento que empecé a sentir que todo olía a químico eso no lo sentí ni siquiera durante el proceso o durante el momento de la quimio pero al otro día viernes a partir del mediodía todo me olía a tratamiento a químico el color de la orina diferente por supuesto la saliva me sabía también a medicina y empecé a sentir desgano de comer no sentía náuseas pero no me provocaba ningún tipo de alimento de hecho casi todo lo que consumí en esos días fue líquido uno de los síntomas luego de la quimioterapia fue la bajada de peso bajé mucho peso en muy pocos días me mantuvieron bien hidratada con agua de coco esto no son recomendaciones que estoy dando para que ustedes consuman si están pasando por un tratamiento x o un tratamiento como el que estoy recibiendo yo porque todo lo que yo consumo primero lo probamos con el test de quinesiología y también los médicos nos dieron allí la nutricionista unas instrucciones específicas de lo que podía y no podía comer pero no fue nada nuevo porque yo venía haciéndolo desde hace meses también me enviaron Lisbeth me testó el jugo de tomate porque queríamos evitar el consumo de pastillas lo máximo que se pudiera y el potasio se me estaba bajando un poco entonces Lisbeth me dice lo mejor es que tomes jugo de tomate a mí me encanta el tomate en todas sus presentaciones por lo tanto me cayó muy bien me mantenía hidratada y me subió el potasio me sirvió muchísimo el agua me sabía terrible a mí me encanta tomar agua pero que vale les digo que también se hizo un test para consumir diferentes test fríos y calientes eso me ayudó para mantenerme hidratada y todos los jugos tenían linaza agua de linaza quedaban así espesitos como eran los antiguos jugos que yo tomaba que ya vienen en cartón entonces quedaba espesito muy agradable con algunos test de diferentes de frutos rojos lo que me iba saliendo Lisbeth me lo iba testando y aquí mi esposito me preparaba todo eso en cuanto a la hidratación no hubo mayor problema con el agua de coco jugo de tomate los jugos de linaza con diferentes frutas y test me ayudaron muchísimo pero esto es importantísimo hacerlo desde el primer día de hecho durante la quimioterapia yo bebí un litro de agua de coco también se me testó cuánto podía tomar no es esto de que uno agarra y se pone a tomar cosas así o que yo esté recomendando ese tipo de cosas no hay que hacer el test de quinesiología vamos a dejar por aquí el link para que ustedes aprendan a hacer ese test y su familia aprenda a hacerse lo que les va a ser muy útil en caso de que estén recibiendo alguna recomendación nutricional y de tratamientos bueno después de eso empezó la resequedad en la piel no me salieron aftas en la boca en ningún momento pero empezaron a quebrarse los labios y yo con los aceites corporales que yo misma preparo y siempre me he mantenido muy hidratada la cara el cabello la piel del cuerpo pues eso fue muy bueno durante esos días les digo que era en cantidad enorme que me colocaba las cremas tanto de la cara como corporales porque la piel se reseca totalmente ya los pocos días tuve que empezar a utilizar manteca de cacao porque me colocaba la manteca de cacao le llamamos en Venezuela y en Colombia sí creo que aquí también es manteiga y cacao hayo que es así eso me ayudó muchísimo los labios tomaron rápido la aumentación las manos la piel de todo el cuerpo totalmente seca decidí no colocar pintura en las uñas la recomendación también es que el cuidado de la cutícula y el corte de uñas sea muy delicado hecho también por profesionales porque durante estos tratamientos uno debe cuidar mucho todo lo que tiene que ver con agarrar alguna infección o virus y por lo tanto hay que ser bastante detallista en este tipo de arreglos los demás síntomas que fueron apareciendo iban y venían pero con acupuntura automáticamente se atendieron y se suavizaron no tuve que tomar nada de lo que me enviaron solo el omeprazole porque les digo que ocho días después de la quimio en esta acumulación de nervios que traía por todo lo que estábamos viviendo en esos días incluyendo la muerte de mi padre me dio un ataque gástrico que no puedo siquiera describir como fue ese ataque gástrico me quitó todo lo que se llaman energías ganas de comer fue muy rudo ese dolor gástrico y y con acupuntura y otras técnicas que utiliza Liz B se me ayudó y puedo decir que la pasé bastante mal un día completo con el tema de la gastritis ya ya cuando algunas de las terapias y de las cosas que estaba tomando no me funcionaron Liz vino a la casa y me puso el tratamiento aquí junto con la ayuda de mi hermano de Lewis y Alejandro bueno se puede decir que se declaró hospitalizada Mercy metida en cama no podía no sabía si quería vomitar si lo que tenía era náuseas la cantidad de gases aquí arriba en la boca del estómago y el dolor era insoportable pero también los resultados de los tratamientos que se me aplicaron fueron muy buenos y fui retomando la salud y física y emocional progresivamente con terapia y con acupuntura les confieso que por esos días dije no más no me hago más quimioterapia porque amor es cuando ustedes ven que se va un síntoma pero entonces al otro día no saben qué esperar la energía totalmente baja sin ganas de comer y en una persona tan activa como lo soy yo entonces empiezas a pensar una cantidad de cosas y debes tener un reconocimiento emocional una gestión emocional a diario cada hora cada instante la parte espiritual muy fortalecida sin embargo la parte emocional se vio debilitada durante algunos momentos después de la primera quimioterapia lo del cabello ya les conté en el programa en el live lo pueden volver a ver no fue para mí ningún tipo de trauma nada que ver espero que ese programa y este les ayude muchísimo en el proceso a los que estén pasando por un tratamiento como esto o algo similar esto fue lo de menos el síntoma de la caída de cabello cuando me toqué el cabello y quedó casi toda que la mitad en la mano no fue un tema de hecho ya cuando lo rapé estaba muy bien nuevamente a nivel emocional pero como reflexión de este programa y como les dije al principio por favor no dejen a la deriva el hacerse su tratamiento emocional tanto preventivo como de mantenimiento hace años cuando se me invitó a un curso para aprender de las emociones para aprender a hacerle mantenimiento a mi salud emocional jamás imaginé como eso iba a tener resultados tan óptimos en mi vida en este momento de hecho toda esa preparación sirvió muchísimo y también les decía en otros programas que el mantenimiento que le he dado a la salud emocional tanto la de mi esposo como la mía ha sido el resultado de investigación como COACH y aún así siento que estas herramientas en un momento dado aunque las tienes en la mano y no las utilizas si no las utilizas pues no va a servir de mucho ¿verdad? sabemos que eso es así por eso es que el traer todos estos conocimientos con los cursos que dictamos aquí con la T5P fue de mucha utilidad y recomiendo que hagan eso amores investiguen prepárense porque el cuidado de la salud emocional es algo que puedes llevar tú mismo pero cuando llegas a vivir algo como lo que estoy viviendo en este momento es útil ahora que tengas el acompañamiento de un terapeuta de un COACH que te haga que te redireccione quizás en algunas cosas que tienes que mejorar y que requieres atender cursos como la T5P la técnica de 5 pasos ayudan muchísimo ayudan muchísimo a este respecto y como les digo no pensé jamás que esos cursos que hice hace 8 años atrás iban a ser tan útiles para mí en este momento y sin embargo lo son y agradezco muchísimo el que se me haya prestado dado esa oportunidad de haber aprendido más acerca de este tema de las emociones que me haya fascinado el atender esta parte de mi vida ver los resultados en mi esposo y en mí para luego sentirme animada a poder ayudar a muchas otras personas como COACH emocional aún así amor es para que ustedes reflexionen estoy siendo acompañada en este momento por dos terapeutas porque debemos ser conscientes de que necesitamos el acompañamiento de profesionales en procesos como estos uno solo no puede los terapeutas los psicólogos los psiquiatras los médicos en general también requieren de acompañamiento de otros profesionales espero que este programa te haya ayudado muchísimo ya hoy 10 de julio este programa se transmitirá me imagino yo llevo el 13 o el 14 mañana es la segunda quimioterapia hoy recibí los resultados de los exámenes de sangre o del examen de sangre que lo hacen muy completo y todos los valores están óptimos estoy bien preparada a nivel físico y también a nivel emocional para la segunda quimio que será mañana 11 de julio lo mantendremos al tanto en el próximo polograma de cómo se llevó a cabo esta quimioterapia y si hubieron síntomas secundarios como lo hubieron en la primera ya tengo seis días en óptimas condiciones pude gestionar mis emociones a nivel físico estoy bien me siento muy positiva y muy agradecida con todos los mensajes maravillosos que ustedes me han estado mandando a mí y también a mi esposo comparte esta información suscríbete al canal y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y no te pierdas nada de este proceso y de esta historia compártelo por favor porque la idea de estar compartiendo estos programas es hacernos multiplicadores de bienestar y podemos ser unas herramientas en las manos de Dios para ayudar a muchas personas que están pasando solitas por estos procesos duros que se presentan en la vida pero que nos dejan enseñanzas muy valiosas los quiero preparo este material al lado de mi esposo con el cariño el amor y el respeto que ustedes se merecen y espero que nos veamos pronto en otros en vivos y en otros programas como este chao chao nos vemos en la próxima chau